fantasma viernes relleno que te puedo hacer nada, vamos a sacar de este auto unas vueltitas porque hace mucho que no no sale vamos a ver si sale de acá que lo cruce todo en el taller no tiene hidráulica pero bueno, hace un ejercicio con una mano pata fija, a ver, ponme pata del astomero pasa eso y la selectora, como esto va a metal vibra pero si lo sacas un poquito más acelerado no vibra nada bueno, que estoy haciendo ya el verde ya le puse el motor lo tengo que empezar a usar, lo que pasa es que a este le saqué el seguro entonces no lo estoy usando y tengo que tocar los frenos traseros que me frena mucho atrás cuando venís un poquito cebadito, lo pisas de más y te tiende a bloquear atrás estás sin servo, viste y cuando lo apuras un poco con el freno empieza de atrás es como que tirar freno de mano, viste lo más probable es que le anule el freno trasero y estamos, ¿cuánto está en temperatura? 70, estamos bien si me preguntás qué voy a hacer con este auto, bueno, me lo quedo para siempre este año me puse el objetivo, no compré más auto, no sé si no cuentan, no quiero comprar más qué vamos a hacer el año que viene si está terminada la camioneta, la Toyota y lo vamos a enturbar, porque no tengo, boludo, no tengo ningún auto turbo el 18 no, no da para enturbarlo, aunque sí también este lo levanté de atrás, quedó muy alto de atrás porque lo estoy usando, el crío está guardado, estoy usando ese ahora voy a empezar a usar este, porque si no se da el pedo, tantos autos y lo levanté, tocaba en todos lados, todo es re amargo, boludo este también lo levanté un poquito adelante porque mirá el paragol, le doy en todos lados bueno nada, ya, proyectos, bueno, quiero terminar el taller a ver si, aunque sea esa parte que está más fácil hacer todo un techo lindo, ya varios me mandaron mensajes, todo y después este pedazo esto ya fue, lo voy a dejar así, no le voy a poner aislante porque hace una buena temperatura, también en verano voy a quedar de calor pero para pintura, este sector quedó joya así que voy a poner de ahí para allá, todo un techo lindo pum pum, para no se vea más, eso ves que queda colgando porque hay unas goteras de allá, ves que está filtrando tengo que cerrarlo bien y no entre más agua está la cama de la camioneta, las cajas, bueno vení, te voy a mostrar la camioneta ahora le voy a pegar una lavada a esto, ahí tengo el capó, lo estoy, se está secando ahora van a ir adentro de todos estos autos mirá esto bueno, van a un motor pintado anda, bueno, voló pero está, está joya esto es una albustradita y queda jamón algunas partes, las que más se ve, ves por ejemplo esto quedó apenitas esto lo pinté ahí, entonces agarró un poquito de mugre nada que con una lija 2500 y ya está le tiré el barniz un poco acá adentro para que brille un poquito y hasta acá ahora hay que lijar esto, sacar eso y se pinta todo la cabina para atrás en papel o de acá para adelante tapo eso entonces laburo con esto ahí le corregí un detalle acá vamos a poner más igual que el techo bueno, hoy me salta el copyright bueno, voy a limpiar esos autos estos dos y los voy a entrar o voy a entrar a la cabina y la pongo allá y fue vamos a lavar este que ya está el motor puesto y caja puesta falta que me terminen los pistones te dije van a hacer pistones 0 kilómetros volvemos con los Corsa a ver si se cae de la 8 y este número es el posta porque el fantasma puso 9 pero el auto es de la 8 el objetivo es llegar a la 9 y después me va a decir quiero llegar a la 10 y sabés que mucho amigo yo ya eso ya no bueno, un video mostrándote los autos este está armado todo para la radialera así que nada vení, mirá no me salte el copyright no me salte el copyright porque bueno falta ya la butaca está hay que amurar esta y llevarlo a programar y ya está pero bueno chau me salta el copyright de Juanes cabina de pintura mirá la cabina ya está adentro ya tapé todo acá ¿sí? acá vamos a pegarle una lijadita así agarra la mirá ya estoy acomodando el chasis lo voy a meter allá adentro creo que me da el ancho el largo así lo empiezo a desarmar todo sacar las ruedas sacar todo todo pelado todo chasis pelado y empezar a laburar con eso eso va a ser en el próximo video todo el chasis la reforma todo eso estamos bien ahí estamos ahora voy a poner el nivel de agua para centrarlo para que quede lo más derecho posible el chasis entró entró queda cómodo ahí lo ponemos bajo techo esto esto ya la semana que viene arranco arranco a full chasis a pleno una vez que saco y adapto todo el eje delantero después tengo que poner la caja adaptarla vamos a poner motor caja vamos a ver dónde va esto lo vamos a agudonar y ahí se desarma todo se pinta y listo mirá esto como se empezó solo a a levantar hay que laburar acá hay que laburar en esta caja hay que también un poco desabullar esto es fácil me paro del otro lado pongo una patada y me va como loco la de Mcfly viene con unas tapas acá cerrada ambos lados bueno fui a un taller Toyota Restauraciones en Pacheco si lo mandó a hacer en fibra de vidrio ya tiene el kit es más también va a mandar a hacer en fibra de vidrio todo el guardabarro entero una caja entera la va a mandar a hacer porque se consiguen pero están hechas pelotas de 10 me vendió la caja de cambio un espectáculo y bueno tengo que hablar con él a ver cuánto me cobra la jaula trasera ya tiene las medidas todo y los dos para golpes pum ya está tiene que hacer él que va a ser me dijo que tres en proyecto tres Toyotas devuelven al futuro en proceso esta te dije que no van estas llantas que mandé a hacer cuatro llantas si mandé a hacer cuatro llantas seis agujeros estas son cinco así que después bueno está la caja aquella que cero kilómetros te acordás que la compré cero kilómetros es de quinta me quedo con la carcasa esta si y acá se la adapta lo que vos quieras y se la podés poner a un Ford un Chevrolet bueno esta está impecable nunca la usé una vuelta a manzana nada pero mirá está nueva me la vendió paternal hace dos años uno en un año vi que Mercado Libre está a tres cincuenta por dos cincuenta se va cien mil pesos menos una ganga una ganga así que nada de quinta si alguno la quiere me avisa está a la venta bueno relleno ese ahora ese va a ir adentro y yo no me queda nada en el patio ahora voy a terminar el capó vamos a ver si lo pinto que está re espectacular estoy en remera así que está espectacular el día y ahí quedó la verdad que se nubló y no pude terminar de pintar así que terminamos este video me puse a limpiar este auto lo metí acá adentro no sé si está anunciado lluvia o no Natalia bueno no sé si está anunciado lluvia pero ya que voy adentro nada no falta nada y acá ya se hizo la noche estoy encantando el gallo próximo episodio cabina terminada y empezamos a desmantelar todo este chasis cortar soldar bueno y vamos a adaptar todo 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 ya lo estoy ya lo expliqué voy a empezar a tomar medidas antes de desarmar porque es la distancia entre ejes bueno bueno fantasma viernes relleno viernes relleno viernes relleno tiene una verruguita acá el otro día uno me dijo hey tiene una garrapata no es una verruguita le salió ahí una verruguita una verruguita en tu cola la garrapata deciden Natalia está a la venta te dije bueno van a estar a la venta estas llantas las llantas solas las cubiertas no 5% a 14 rodo 15 15 por 8 15 por 8 5% a 14 barats no sé 20 mil pesos cada una 80 lucas 100 ponele se puso la monta medio a medio dijeron que no lo bueno mañana pintaré viernes relleno fin de semana largo vamos a pintar y bueno en fin para el domingo domingo lunes lunes esto tiene que estar pintado ya tengo preparado todo el techo ya eso está todo inmaculado ya tapé todo el vano motor que estaba pintada y bueno la estoy haciendo reclar nos vemos chau gracias a los auspiciantes y no sé estoy haciendo porque tenía 9 minutos y pico faltaba un minuto fantasma ya estaba 10 minutos de relleno ya están los pistones el miércoles los voy a buscar porque bueno no llegué hoy así que este lo armamos para la semana que viene se va se va este y saben ah ahora que tengo que avisar código guiño guiño con n n guiño guiño no con ñ en gama código guiño guiño en mayúscula escribís en gama tenés un 15% de descuento en gama market entra www.gamamarket.com.ar elegí lo que vos querés donde dice cupón de descuento escribís guiño guiño todo junto guiño guiño con n en mayúscula todo le das ok y te hace un 15% de descuento si compras el lunes tenés descuento con el banco BBVA si del 30% más el 15 entendiste o sea si compras el lunes y el viernes hay un 20% con el banco HBC o el francés bueno un 20% más el 15 guiño o sea si compras hoy tenés un 15% de descuento en cualquier producto gama si compras el lunes y pagás con el banco BBVA tenés 6 cuotas sin interés te reintegran el 30% y a la vez te hacen un 15% de descuento una ganga una ganga eso en gama market.com.ar